¿Están pidiendo patrocinadores, no? No, no, vamos. Ah, bueno. Aquí Radio Vemba es quien nos envía y nos patrocina. Ah, bueno, bueno. El viático. Así es. Saludos para Maelo, Eduardo Ruiz, Hernández, Lilian, Iván Lomi, a Emilio Obregón, a Vilchis, a Juan Carlos Monroy, a todos ellos. Es un flotón tremendo. Hay infinidad de amigos allá en la Ciudad de México que, bueno, nos están echando la mano para poder estar presentes ahí en el Salón Caribe. Un servidor y aquí el maestro Alfredo Vázquez, Logan Bazán. Vámonos, vámonos, ¿ya? Despide, despide, Nam, despide. Nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles aquí en un programa más. ¿Qué número? En el 94. En el 94, estamos a seis programas de los 100. A ver, sí, 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 ¿cómo no? El de los parquímetros, ya por la tremenda corte de la nación, que ya quedó plasmado, ahora sí, que a nivel nacional, de que los parquímetros, los que tienen la concesión, las empresas, no pueden poner cangrejos ni quitar las placas por el hecho de pasarse de tiempo. Pero ahora la noticia es de que aquí en Veracruz pasó el que encargado de los parquímetros y ahora trae el escudo de la ciudad y puerto de Veracruz. Y dice que efectivamente está ese decreto ya nacional, pero que dice que los que tienen la facultad de levantar infracciones son departamentos de tránsito y la autoridad municipal. Eso yo no lo veo en el decreto, pero bueno. Hay un pequeño conflicto, ¿verdad? Desde hace tiempo se dio esto, mi estimado maestro, y tenemos que invitar a alguien que sepa bien de estas cuestiones, porque desde que empezaron ellos a aplicar multas empezó a haber, obviamente, inconformidad porque ellos no eran autoridad. Entonces el gobierno municipal en aquella época, hace tres o cuatro años, lo que hizo fue incorporar a los inspectores como personal de tránsito. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por eso el señor te lo dijo con mucha seguridad, te lo dijo, bueno, eso será en otros lados, pero aquí nosotros vamos a seguir aplicando el cangrejo, porque nosotros somos autoridad de tránsito. Pero tienen que andar uniformados como tránsito, como los de tránsito, si son... Eso, eso podría ser... Podría ser un punto a tu favor, pero acuérdate que la ley no dice que tienen que andar uniformados, basta con que diga Pedro Pérez, es agente de tránsito, y ya, aunque venga vestido de charro, ¿no? Te ponen... Sí, te ponen... Sí, te ponen cangrejo, porque esa es su personalidad, no su vestimenta. Aunque venga vestido de gay. Bueno, te dejas más. Tan, tarán, tan, tan. La próxima semana sería un buen tema, maestro. Muy bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Que estén. Radio Vendo presentó... Aquí nos vemos. Gracias por su atención y hasta la próxima. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.